Yo soy Antonio Ferreiro, chao, de la primera promoción de la sección de matemáticas en el año 1972. Tras finalizar los estudios, colaboré dos años como profesor en la sección de matemáticas. También en Valladolid inicié la licenciatura en empresariales, que finalicé posteriormente en Madrid. Allí trabajé en el sector privado y en la administración pública. Y desde 1983 me dediqué con un equipo de 15 personas, buena parte de ellos matemáticos, en la consultora análisis estadístico de datos que había fundado con otros socios al desarrollo de estudios y proyectos de tratamiento cuantitativo de información, lo que hoy día se llama en inglés Data Analytics. Mi valoración y recuerdos de la facultad de ciencias y de la sección de matemáticas son excelentes. De mis profesores y maestros recuerdo la claridad y rigor en la exposición del tema matemático y del espíritu genuino que debería alimentar nuestro espíritu de ciencia. Por ello, a todos ellos les estoy muy reconocido. Como sugerencia y estímulo para los estudiantes de hoy día, os diría que os centraréis sobre todo en la fundamentación de los conocimientos, pues la experiencia que seguro que os exigen vendrá después como corolario. También os diría que junto a los apuntes de clase, utilicéis los mejores textos de referencia para ir construyendo vuestra propia biblioteca. Muchas felicidades, facultad.